Historias y Vida ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos iniciando Historias y Vida este sábado 30 de julio finalizando ya el séptimo mes Qué rápido, qué rápido está corriendo este 2016 y bueno pues agradeciéndote como cada tarde, como cada sábado el que estés con nosotros Somos el sexto sentido de la radio, estamos de festejo porque en unos días estaremos celebrando nuestros 23 años de esta emisora Así es que bueno pues de verdad que aunque se escuche como muy choteado, si tú no estuvieras no estaríamos aquí al aire, así de sencillo Así es que bueno pues déjanos acompañarte ahora ya con la tecnología, bueno pues ya no nada más estamos en amplitud modulada del 1040 Sino también ya estamos en radiomujer.com.mx, estamos ahí en una aplicación por celular Estamos en tantas redes sociales, Facebook Mujer del Sexto Sentido, también estamos en Twitter, arroba radiomujer1040 En Instagram, bueno tenemos un WhatsApp, ya nos puedes mandar ahí un mensajito al 3310190712 Pero también tenemos los teléfonos convencionales, ¿no? Para aquellas personas que bueno pues quieran dejar su comentario Con mucho gusto al 3192-1190 y 3647-1883 ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo hemos avanzado estos 23 años? Hoy estamos ya, bueno pues en julio te decía, el último sábado de cada mes Y como recordarás nos acompaña como ya casi 5 años, me estaba diciendo ahorita La maestra en psicología, Angélica Pérez, que está al frente de la asociación CAITAP Que es una asociación, bueno pues enfocada a los trastornos de la conducta alimentaria La anorexia y la bulimia, pero en general manejan todos estos trastornos Y entonces semana, mes a mes, perdón, la invitamos para hablar de las adicciones Porque digamos que no nada más los trastornos son un papel fundamental en esto de las adicciones Sino también otras situaciones como el alcohol, las relaciones, hasta el trabajo Digamos que todo en exceso es malo, ¿no? Como decía mi papá Pero en esta ocasión vamos a estar hablando del juego Y pues antes de iniciar el tema, sí agradecerle también a Rodrigo Márquez Que nos está apoyando en este programa Arturo Cervantes está en los controles Y Abraham Mendoza está en la asistencia de producción Y bueno, pues ahora sí te saludo Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien, buenas tardes, un gusto estar como cada mes aquí en este programa Y bueno, con un tema interesante, de moda No lo habíamos tocado, ¿verdad? A lo mejor en adolescentes no habíamos hablado como tal el tema Pero pues bueno, ahora aprovechando esta temporada de vacaciones Que luego nuestros hijos andan por ahí en la casa deambulando todo el día De ociosos De alguna manera, aparentemente, pero a veces su ocio está encaminado precisamente A algunas situaciones de juegos y del teléfono, etcétera Es que era como decía ahorita, ¿no? La tecnología, hemos crecido tanto, hemos avanzado a un ritmo tan rápido Que se vuelve imperceptible, ¿no? Cómo de repente puede jugar en tu contra esto de pues tener todo ya a la mano Ahora sí que al tronar los dedos, ahí lo tienes De hecho, hay un comercial que precisamente, bueno, pues anuncian una aplicación para encontrar trabajo Y así lo mencionan Si con una aplicación ya puedes encontrar parejas Si con una aplicación ya puedes encontrar algo para tu casa Faltaba esa aplicación Y es cierto, ¿no? Ya todo lo tenemos ahí en el celular Buscamos, queremos esto, lo tenemos Queremos otra cosa Y bueno, está el momento Entonces, yo creo que no nos hemos detenido Para darnos cuenta que los adolescentes Nuestros adolescentes, bueno Que de por sí ya decimos que crecen O ya tienen como ese chip integrado de la tecnología Entonces, no nos damos cuenta En qué momento se vuelve en su contra Y les juega un papel difícil Y a lo mejor se puede escuchar como ¡Ah, qué exagerado! Pero si no se toman las medidas necesarias Y no se ponen los límites El día de mañana, ese jovencito, esa jovencita Bueno, puede caer en otro tipo de adicción Sí, por supuesto Y mira, podemos ver esto de las Por ejemplo, del internet De los videojuegos De toda la cuestión de la tecnología La cual están nuestros adolescentes Pues ahora sí que en contacto directo Tiene herramientas y tiene elementos buenísimos En sus procesos psicoeducativos, etcétera El problema precisamente, tú lo mencionas ahorita Es cuando esto rebasa los límites Cuando ya el adolescente puede llegar a pasar Diez o más horas En algunas ocasiones Metido en un videojuego Hay videojuegos que está demostrado Que generan una adicción Pues muy fuerte, ¿no? Ahora ya el concepto de adicción Ya no lo podemos solamente someter O a la explicación de los procesos bioquímicos Ahora también ya podemos hablar de la adicción Con factores meramente psicológicos Que tienen que ver con conductas Que tienen que ver con emociones Y no propiamente con sustancias psicoactivas, ¿no? Eso es también algo que se ha modificado Ya en el 99 el doctor Vallejo en México Había hablado de esta diferencia De cómo ahora encontramos otras adicciones En nuestros adolescentes Y una de esas es actualmente el juego O sea, tú puedes ver a un adolescente Y le estás hablando y le estás diciendo Oye esto Y realmente si no te acercas completamente Y casi intervienes entre el aparato Con el que está jugando Y la persona, el adolescente No te ve, no te escucha No entra en contacto con su entorno Entonces empieza a perderse Estos aspectos de la socialización Empieza a presentar conductas de agresividad En general, no solamente si lo quitas del juego Sino en general conductas muy agresivas Y empiezas a evaluar o a revisar El contenido de esos videojuegos Y normalmente los videojuegos Están cargados de una gran cantidad De violencia, ¿no? Y ahora otros juegos que son adictivos Pues están ahí Y que te mantienen Tan simples como las aplicaciones Que aparecen recientemente Y que llegan a provocar tal euforia Que la persona se olvida de lo social Y empieza a estar metido completamente en el juego Exacto Y creo que aquí es importante Dejar en claro que Y eso pues tú eres la experta Tú nos vas a ayudar Precisamente a cómo establecer los límites Porque muchas veces son Los mismos padres de familia Quienes sin querer Pues van adentrando a los hijos En este mundo A la tecnología, ¿no? Como hemos visto ya Yo en lo personal Me he dado cuenta de En niños de 2, 3 años Ya traen el iPad, ¿no? Y entonces es Es que es mejor que traiga Este La tablet del iPad Porque yo voy manejando Y entonces no me distrae Y pues ahí le pongo un juego Para los niños Digo porque Si hay juegos y todo Para niños hasta eso, ¿no? Pero es curioso ver Cómo desde esa edad Ya están manejando Estos aparatos De esa tecnología Y después, bueno Son los mismos papás Los que se están quejando De por qué no ponen atención Por qué no sociabilizan Vamos a la pausa Y al regreso Seguimos con el tema Angie Estamos de regreso Gracias por continuar en el 1040 Mi nombre es Rosy Muñoz Y acompáñanos Y nos acabas de sintonizar Te platico Estamos hablando De la adicción al juego No a lo mejor Que ojalá lo alcancemos a tocar En las personas ya Este Adultos ¿No? Que de repente Ese es otro tema Angie Las personas de la tercera edad Que los mismos hijos Ahora es al revés ¿No? Los hijos Los llevan a estos lugares De juego Para que se entretengan Porque bueno Pues no tienen el tiempo De cuidarlos Ahorita estamos hablando De la otra parte De cuando los hijos Adolescentes Llega a un punto En el que la tecnología Bueno pues ya Los devoró ¿No? Hablando en sentido figurado Y se olvidan De sociabilizar De estar en contacto Pues con las personas De hacer otras actividades De salir a la calle De divertirse Porque todo el tiempo Están Pues así Este En el videojuego O en el En su teléfono ¿No? Claro y recordemos Que aquí esta adicción Porque a veces Los papás se preguntan ¿Cuándo? O cómo saber Si es una adicción ¿No? Algo importante Es que La conducta Empiece a presentarse Como de manera obsesiva Es decir Llega a la casa Y corre directo Al Al teléfono A la computadora Al El aparato Que esté jugando Que tenga una pérdida De control Por ejemplo Un adolescente Que está jugando Y que en el momento En que pierde En ese juego Avienta los aparatos O grita Y está muy enojado Y eso hace Pues que la pase Molesto También con los demás Ahí ya estamos Hablando de un conflicto serio Entonces No es solamente Como aquel Chavito Que pasa Una hora jugando Y puede hacer otra cosa Y puede pedir el permiso Para salir Con los amigos No Estamos hablando Ya de adicción Cuando hay esta obsesión Y hay una pérdida De control Es exactamente Como en cualquier otra De las adicciones Digamos que la obsesión Y la pérdida De control Serían como los Factores Que se puede Como definir Como una Una adicción Angie Esto que nos íbamos A la pausa Y te decía Que muchas veces Son los mismos papás Quienes en el afán De Pues no tengo Tanto tiempo Porque estoy haciendo Muchas cosas Porque trabajo Porque las vacaciones Porque de repente Me entra el caos Como mamá Y bueno Pues ahí mejor Quédate un rato En el teléfono O quédate más tiempo ¿Qué opinas? Sí Pues mira Ahí Y esto se va Como promoviendo O se va Permitiendo Desde que los niños Son muy pequeños Anteriormente Podíamos ver a un niño Cargando su mochilita Del preescolar Llena de juguetes Cuando iba a salir La mamá O el papá O ambos De ya traes tus juguetes Y entonces Se le responsabiliza También al niño Para que después No No esté aburrido Y digo aburrido Entre comillas Porque es muy bueno Que el niño se aburra Porque también ahí Pues echan dar Su imaginación Y Y produce ¿No? Algunas cosas A veces Hay que ser cuidadosos Nada más con lo que produce Pero Veías eso Ahora el niño Ya no carga nada Y ahora se le da El celular Yo creo que tendríamos Que seguir generando Esta parte De que El niño cargue Con sus juguetes Que incluso puede ir En el asiento trasero Jugando con esos juguetes Eh Eh Compartiendo incluso Si hay hermanitos Etcétera Con los adolescentes Si tenemos que ser Muy cuidadosos Porque Recientemente Me he encontrado Con casos Donde además De De la adicción A los juegos Se está presentando También este Tú sabes Que trabajo Con trastornos De conducta alimentaria Y entonces Resulta que Los o las Adolescentes Ya también Empiezan a través Del internet En el celular Pues a buscar Todos estos tips Para control De peso A darse de alta En páginas De dietas Etcétera Entonces Vemos como esto Sigue estando Como en un En un momento En el que no hay Un límite Por parte del adolescente Hacia lo que Le puede generar Eh El uso De la tecnología No solamente El celular Pero en este caso Sí Entonces Ahí tenemos que ver Cómo es que también Nosotros como papás Eh Convivimos Compartimos Con nuestros hijos Porque por supuesto Que siempre ha habido Papás que conducen Y siempre ha habido Niños que van con el papá Cómo es que ahora Justificamos Y explicamos Es que Que no me distraiga Bueno Es que en realidad También el papá Y la mamá A veces nos distraemos Con la misma tecnología Con el celular Entonces Cómo no quiero Que el hijo Me distraiga Pero no importa Si traigo el celular En la mano O sea Ahí hay una Cuestión Incongruencia De incongruencia Exacto Entonces Cómo es que Ahora también No utilizamos El diálogo Va mi adolescente Conmigo Pues vamos Platicando De aspectos Interesantes De cosas Que le gusta Al adolescente De cosas Que me gustan A mí Y que puede ser Un elemento Importante Para que Ese adolescente No esté tan metido En el celular Por ejemplo Cuando vamos En el coche Como mencionabas El ejemplo Pero También es en casa En casa A veces Pareciera Que también Estamos tan enfadados Tan hartos El adulto Que Pues bueno Es mejor Que se entretenga ¿No? Se entretiene No me está Molestando A veces Los mismos adolescentes Llegan a compartir Y dices Que siempre me dice Ay no me estés Dando lata Con tus pláticas Que hace el adolescente Pues va a buscar Algo en lo cual No se sienta Tan solo Tan abandonado Y aquí es donde Yo sugiero Que se tengan Por ejemplo Quieren hacer Quieren tener juegos Pues que se tenga Una o dos horas De juegos en familia Pero estoy hablando De juegos diferentes Estoy hablando De juegos de mesa Estoy hablando De juegos interactivos Incluso En algunas ocasiones Cuando atiendo Adolescentes Con problemas De adicción Al juego Yo pido A los papás Que se involucren En la disminución De esta adicción Es ok La regla Es esta semana Solamente va a jugar Una hora y media Pero van a jugar Todos juntos Van a ser equipo En ese videojuego O sea tal cual Al adolescente Al principio No le gusta Pero después Se da cuenta Y hasta compite Ah es que le gané A papá O es que le gané A mamá Es que mi mamá Se desespera Con esto Y entonces Papá y mamá También se dan cuenta De lo que experimenta El adolescente Cuando está jugando Pero se pone un límite Después de esa hora Y media de juego Por ejemplo Entonces ahora Vamos a hacer tareas Vamos a salir al parque A caminar Vamos a jugar Un deporte En el parque Más cercano O sea vamos a generar Espacios de convivencia Yo sé que de repente Estoy hablando En un lenguaje Como muy utópico Porque dices Bueno y si el papá Sale a las 6 de la tarde La mamá a las 7 A qué horas voy a ir Al parque Bueno entonces Busquemos otras estrategias Porque no A lo mejor Hasta dentro de casa Se puede hacer Un rato de baile Se puede hacer Alguna actividad Que hagan en conjunto Y que entonces La atención del adolescente Este menos centrado En aquello Que le está generando problemas Y yo creo también Que se haga Desde que está chico Desde niño Porque muchas veces Ven o se dan cuenta Porque a veces Ni tienen la molestia No se toman la molestia De checar Cuáles son las aplicaciones O esos videojuegos De qué tratan Si son violentos Si son para ellos Si los pueden usar O traer en su celular Ni cuenta se dan Y entonces Bueno en este Fande Que luego están Platicando Con otra señora Si es que mi hijo Y es que está en la edad Y todo No pues haz esto O haz lo otro Pero a veces Digamos que ya es Demasiado tarde Porque el joven Porque el joven O la jovencita Ya están involucrados O muy metidos En esto Porque no se tomó Una medida necesaria A tiempo Y hay que recordar Que bueno Entre más les digas A esta edad En la adolescencia Van a hacer todo lo contrario Es una característica De ellos Sí Y es un cuidado Que se tiene que manejar En un contexto Te lo pongo así El sistema De comportamiento Cognitivo Emocional Y el sistema Sociofamiliar La primera parte Del sistema De comportamiento Cognitivo Emocional Es del individuo Del adolescente Y el otro Del entorno Sociofamiliar Abarca también Esa corresponsabilidad Si no ponemos Esos límites De manera oportuna Y lo queremos hacer En la adolescencia Obviamente se va a complicar Porque además La característica Particular de la adolescencia Pues es esta Esta rebeldía Totalmente normal Y natural A veces nos Escandalizamos Pero en cada Generación La adolescencia Es una Una etapa De muchos Cambios Emocionales Cognitivos Fisiológicos Etcétera Y por supuesto Que hay estos Estos cambios De conducta Si a eso Le asociamos El abandono La falta De límites Desde temprana edad Una falta De control En distintas Actividades Pues entonces Esto complementa A la de por sí Ya situación Compleja De la adolescencia Entonces dicen Es que Mi hijo Está muy rebelde Pues bienvenido Al mundo De la adolescencia Así Ese es Pero Ahora viene Acompañado Con estos problemas Que si son serios Que si son muy complicados Porque ahora Los adolescentes Empiezan a tener Graves problemas Escolares Por la adicción A los juegos Por la adicción A incluso A las redes sociales Esos adolescentes Que están todo el día En las redes sociales A pesar de que Tú sabes Que hay una cláusula Por ejemplo Facebook Tiene una cláusula De edad Y esto no es así O sea Tú te puedes inventar Y ya Y el adolescente O niños Incluso Yo me he encontrado Con niños De 10 años Que ya tienen Facebook Y quién lo abrió Y quién le dijo Bueno O quién lo permitió Pues de alguna manera Los adultos Somos corresponsables Claro Y habrá Familias que digan No yo estoy muy al pendiente De que nada más A tal hora Se prende el internet Para que esté ahí En la red social Pero de verdad Son tan inteligentes Los adolescentes Que ellos encuentran La manera de cómo Tener internet Y Se roban la señal Del vecino Exactamente Y tener Tener otras cuentas No sé Digo Hay tantas Tantas formas De burlar A los papás En esa edad Así es que bueno Vamos a la pausa Seguimos al regreso Estamos hablando Con la maestra Angélica Pérez Maestra en psicología Sobre estas Adicciones al juego En la adolescencia Vamos a la pausa Seguimos en historias y vida Este sábado 30 de julio Te recuerdo Que será el sábado 13 de agosto Cuando se lleve a cabo Estas conferencias Como parte de la celebración De los 23 años En Expo Guadalajara Si quieres más detalles Ingresa a Radiomujer.com.mx Te adelanto Que va a estar En estas conferencias El doctor Echegaray Que es colaborador Del doctor Gilberto Priego También estará La terapeuta Alicia Soltero Estará Claudia Caballero Que es conductora Y pionera De aquí De esta estación Radio Mujer Y bueno Pues tiene su programa Club de Mamás Y también estará Rayo Rayo Guzmán Escritora Con esta conferencia Que tiene el mismo Título de su libro Cuando mamá lastima Van a estar Estos cuatro expositores El sábado 13 Para que se den cita Para que celebren Para que festejen Y bueno Pues también estará Ahí la parte musical Una sorpresa Así es que pues Ingresen a esta página De Radiomujer.com.mx Para que sepan Todos los detalles De nuestro festejo Por los 23 años De Radiomujer Continuamos Estamos hablando Sobre la adicción Al juego Y digamos Que la introducción ¿Qué sucede Cuando una persona Ya adulta Bueno pues No puede parar De jugar De apostar De estar en una situación De vicio Como le llamaban Anteriormente Nuestros padres Nuestros abuelos ¿Y cómo se inicia? ¿Cómo se inicia? Bueno pues En una edad temprana Como lo es la adolescencia Y ahorita se inicia Por medio del celular De la tecnología De los videojuegos Sí y bueno Ya la UNICEF Desde el 91 Ya advertía Como esta parte De Del cuidado Y de la responsabilidad Que tiene la familia Del niño Y del adolescente Pues realmente Es Ahora sí Que el cuidado De ellos Está específicamente El niño Y el adolescente Está en manos Del adulto Está en manos De la familia Y entonces ¿Qué pasa Cuando tenemos A un papá O una mamá Que se comunican Por el celular Por ejemplo Que los mensajes Y el diálogo Es más frecuente Por el celular Desde ahí Estamos fomentando Este tipo De situaciones Donde la socialización De cara a cara Se da muy poco Y también Estamos mandando Un mensaje A nuestros hijos Entonces A la hora Que yo le quiero Poner un límite Con el celular Con el juego Que tiene justo En el celular Pues cómo lo voy a hacer Con qué congruencia Le voy a decir No Si la mayor parte Del tiempo Yo también Me la paso ahí Claro Sí Esto es fundamental Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí Es muy clara También Las Todas las teorías Y las necesidades Que tienen nuestros Adolescentes Una La necesidad De atención Si ellos están Muy metidos En estas redes Es porque no hay Una atención Adecuada A las necesidades Adecuadas Que se tienen La otra El desarrollo Pleno Y armónico A nivel De Como de una atmósfera De alegría De amor De comprensión Me pareciera Que hay dos Generaciones Conviviendo En este momento Pero totalmente Dispare El adolescente Porque las redes Sociales La tecnología Los juegos A través del internet Se han disparado En los últimos Diez años ¿Sí? Y La generación Donde Muchas veces También no entienden Que pasa Con las redes Sociales Y entonces Pareciera Que no hay Esta comprensión No hay Esta Armonía Entre ellos Entonces Cada uno Está en su mundo El adulto Que no entiende Al adolescente Y el adolescente Que está Con una gran cantidad De información A través Del internet Que no sabe Cómo digerirla Y que a veces Pues lo más práctico Lo que tiene más Al alcance Es el juego Y entonces Se van perdiendo Se va perdiendo Esto Y entonces Las Todas estas Construcciones sociales De relación Con el contexto Con el Con el ambiente Se va perdiendo Porque entonces Vas a la casa De la abuela Vas Y ves Que todo el mundo Está metido En sus teléfonos Incluyendo A veces Este Al Al adulto Mediano 30 35 años Etcétera Y ya no hay Una convivencia Directa ¿Por qué? Porque me preocupa Más que publicaron En la red social Eso también Es una adicción Sí El adolescente Está Todo el tiempo Metido ahí Sí O también Las personas Ya adultas Estoy en Bueno Hasta en el templo ¿No? Dices Pues Cada quien ¿No? Pero a mí Sí se me hace Como muy chistoso El publicar En el momento Si estás Haciendo compras Si estás En la playa Si estás Digo Hasta por seguridad ¿Verdad? Sí Y entonces Vamos perdiendo Privacidad Vamos perdiendo Relación con el otro Y entonces Mi única relación Es De verdad O sea Hay gente Que Hay adolescentes Hay jóvenes Que se angustian Si no salen Con el celular Y ahora también El adulto ¿No? Pero Obviamente Esto se vuelve Un Una complicación Muy grande Cuando Incluso Ya en el nivel De adicción Empieza a haber Ansiedad ¿Qué sucede Cuando Digamos ¿Cuáles serían Las consecuencias Vaya De una persona Un adolescente Que sea Potencialmente Ya un Un adicto A estos Juegos ¿Qué podemos esperar En unos años De él o de ella? Híjole Bueno Primero Los altos niveles De agresividad Que se generan A través de esto ¿Sí? Se vuelven Personas Antisociales Con una nula O poca relación Con el entorno A menos que sea A través de Pues de la tecnología ¿Sí? Ese es Uno Uno de los puntos Más fuertes A futuro También El establecimiento Por ejemplo De relaciones Interpersonales Más cercanas O sea Cada vez Vemos Como más complicaciones Incluso En las relaciones De pareja Porque La tecnología Está primero Que la relación De pareja ¿Sí? Entre otros Otros aspectos ¿No? Vemos Actualmente Como los índices De accidentes Automovilísticos Están casi a la par Entre el uso De celulares Y el consumo Y el consumo De alcohol Entonces significa Que ya Hay un nivel Similar Del uso Y abuso Del celular Igual como lo Está haciendo Con el alcohol Entonces Entonces Si un accidente Es provocado Por el uso De celular Significa Que yo Ya perdí El control De poder Guardar El teléfono Dejarlo En mi Bolsa Mira que a veces Hay estrategias Que suelo Por ejemplo Yo en la consulta Deja De plano Mete tu bolsa A la cajuela Con todo Y celular Para que no Tengan la tentación Porque hay quien Me dice Es que la dejo En el asiento De atrás Y de todos modos Lo oigo sonar Y tengo Esta tentación Y ha habido Mucho accidente Y muchas complicaciones Por eso Eso también Ya está Pues ahí Con una adicción Entonces Si retomo Esto del adulto Y el adolescente Está ahí Pues qué mensaje Estamos dando Y el adolescente Está aprendiendo Se sube Al camión Para ir a casa Y el celular Tú ves que ya no conviven Ya no cotorrean Antes salían De una escuela No sé Bachillerato Secundaria Y tú los ves Que O los veías Antes que era El cotorreo Las bromas El juego En el camión Etcétera Lo típico Del adolescente Ahora Se suben Al camión Y tarde Se les hace Por estar Para estar Sentaditos Y poder estar En el teléfono Y ves La gran cantidad De adolescentes En el autobús Con uniformes Y todo Y cuando platican No están Pero metidísimos En el celular O sea A veces parece que Platican más A través del grupo De Whatsapp A través de De eso Que de manera Personal Ahí ya estamos Viendo entonces Que hay complicaciones No las queremos No las queremos Es una realidad Que tenemos Sí Trae muchos beneficios Este avance Tecnológico Pero también Trae estas complicaciones Ahora ¿Cuánto sería? Porque seguramente Muchas mamás Y papás Se lo preguntan ¿Cuál es el tiempo Recomendable Que a lo mejor Tú sugieres Para que un niño O una niña Esté en el teléfono? ¿Cuál sería Como esa Límite? Yo sé Que de repente Cada familia Lo sabe Cada mamá Y papá Lo saben De acuerdo A lo que están Realizando Y a lo que ellos tienen Pero a veces Nos gusta que nos digan Yo sugiero Tanto tiempo O sugiero Este Que sea lo mejor Un ratito Nada más Por las mañanas Hay quienes Hay mamás Me ha tocado ver Que les prohíben Que sea Después de la tarde Por estas Cuestiones de violencia Y que no pueden descansar ¿Qué sugeres tú? Yo diría Si repartimos El día Con distintas actividades Con nuestros Niños y adolescentes No más De una hora No más de una hora Y Yo sé Que es complicado Y a lo mejor Estoy viéndome Muy Muy rígida En esto Muy estricta Yo creo Que menos de 15 años No tendrían Por qué traer Un celular Con acceso a internet Todo el tiempo No deberían De tenerlo Así Así de sencillo Sí No es así La realidad Y luego Tenemos graves Complicaciones Para comunicarnos Con nuestros hijos Oye Hay niños Niños que les regalan En navidad A los 9 años Un teléfono Mejor Que el que Que uno trae Como cualquiera De nosotros Así Y tú lo ves Y dices Wow Ok Se endeudó El papá Por 24 meses Sin intereses La próxima navidad Lo sigue debiendo Y ahora ya tiene Conflictos Para comunicarse Con su hijo Sé que es doloroso Con esto Pero Pero es la realidad ¿No? Y además Yo agregaría También la cuestión De la seguridad ¿Cuántos asaltos Ha habido Pues que vas caminando Y de repente Te quitan el celular O te dan un golpe O no sé Este Con algún arma blanca Por quitarte un celular Entonces también ¿A qué estás exponiendo Tus hijos? Vamos a la pausa Es la última Y al regreso Bueno pues Diremos las conclusiones Y por supuesto Los datos De la maestra Angélica Pérez Regresamos Es historias y vidas Es la última parte Y yo te preguntaría ¿Cuánto tiempo Le dejas a tus hijos A tu hijo A tu hija Adolescente Ahorita que están De vacaciones El celular ¿No? Ahí este Vamos a dejar Esa pregunta Para que tú Bueno pues Digamos que ¿Cómo le llaman Ustedes los psicólogos Entres en esta etapa Como de Reflexión Reflexión ¿No? Exacto Para que bueno Te des cuenta Que muchas De las actitudes Que a lo mejor Tienen ahorita Tu hijo O tu hija O de los problemas Que hay en casa Pues la gran mayoría Pueden estar generadas Por el exceso Del teléfono celular Insistimos La tecnología Ha venido A resolvernos Muchas cosas De la vida Es algo muy práctico Que todo mundo Lo tiene Lo utiliza El teléfono El whatsapp Y que afortunadamente Bueno nos acerca Con muchas personas Que están muy muy lejos De nosotros Pero Llega el punto En el que si no se sabe Hacer un buen uso De esta tecnología Pues el día de mañana Te va a generar Un serio problema Un serio conflicto Y con eso Quiero regresar Angie Con esta pregunta ¿Qué otras situaciones? Porque a veces Ahorita les decías Pues ya no Van a O no van a seguir Resociabilizando O a lo mejor Ya no Platican Ahora sí Que Persona Persona Pero cuáles serían Esas otras áreas En las que afecta La tecnología Es decir ¿Me puede afectar En mi trabajo? ¿Me puede afectar En mi relación? En el rendimiento académico ¿En qué más? Si hablamos del adolescente Lo primero que afecta Es las relaciones Interpersonales Dentro del núcleo familiar Se deteriora La comunicación Los vínculos amorosos Empiezan a estar Más cargados Hacia la agresividad Hacia la violencia Estados de ánimo Alterados Eso en el núcleo familiar Si hablamos del adolescente En la escuela Empieza a haber Un bajo rendimiento Académico De manera Muy notoria Que llegan a bajar Sus calificaciones Tremendamente Y empiezan A También a tener Conflictos En las relaciones Interpersonales Con sus pares Con sus iguales Ese es De los aspectos Más fuertes Si hacemos mención Del adulto El adulto Tiene conflictos En muchas áreas Desde la situación De pareja Desde la relación Con los hijos Que ya no se comunica Más que a través Del celular En el trabajo Porque se distrae Porque su rendimiento Ha disminuido Porque le dedica Más horas A la red social Me decía Hace unos días Una chica Una madre Joven Joven De 32 años Me dice Me acaban de correr Del trabajo Tenía Más de tres meses Trabajo Acumulado Que no podía Y se me cayó El 20 Que le dedicaba De ocho horas En el trabajo Fácil Le dedicaba Cinco horas A Facebook A estar Revisando A estar Evaluando A estar Estoqueando A medio mundo Para ver Qué hacía Dice Y me perdí No supe En qué momento Hasta que me llegó Ya un Un comunicado Donde Pues estaba Haciendo Despedida Se quedó Literal Sin trabajo Por estar En el Facebook Y este día Hablando solo De Facebook Ella no tiene Una adicción A juegos Que es el tema Del día de hoy Sin embargo La adicción A la red social Se convirtió En un problema Muy serio Con un problema De obesidad De más De 120 kilos Porque entonces Pues se la pasaba Sentada Obviamente Todo el tiempo No se movía Absolutamente Nada Llegaba a casa Empezó a tener Problemas con su pareja Porque pues también En casa había que Dedicarle un tiempo Para ver Qué publicaron En lo que ella hizo Del trabajo A su casa Sus amigos Entonces ahí es Donde vemos Pues que definitivamente Es un problema De adultos Es un problema De adolescentes Es un problema De niños Que lo estamos pasando A los adolescentes Y sería Hay un estudio Muy reciente Digo reciente Del 2010 Que se hizo aquí En México Donde 8 de cada 10 Adolescentes Juegan por lo menos Dos veces por semana Videojuegos Más de 3 horas Ahí ya nos están hablando De señales de alerta Más Esto más presente En varones Que en niñas Esto pues es interesante Sí Y la dependencia Que se presenta Digamos que Ya a nivel abusador La muestra fue En México De 509 Adolescentes Y a nivel De abuso 311 Estamos hablando De un problema Bastante grave Más del 50% De esa muestra Está presentando Dependencia Al uso Al abuso De los videojuegos Te iba a decir Ahorita que Platicabas El caso De esta chica Que pues Fue despedida Por estar ahí En Facebook Sería interesante Después Retomar El tema Quizá el mes Que entra Ya lo veremos Sobre En qué momento Nosotros como adultos Bueno Se nos hace tan interesante La vida de los demás No sé si ahí Psicológicamente Hablando Tú nos dirás Qué es lo que exactamente Pasa Para que nos llame La atención La vida de los demás Porque Es cierto Yo te lo decía En este bloque De repente Uno dice Uno publica Estoy en el templo Estoy Y te quedas Y dices Pues si no existiera El Face antes Pues o sea Yo ni me enteraba Y yo seguía Haciendo mi vida ¿No? Entonces no sé En qué Yo te cambiaría La pregunta ¿Qué pasa con tu vida? Que estás más ocupado De la vida de los otros Sí Es como Me da tanta flojera Mi vida Que mejor ahí me No tengo nada En qué ocuparme O sea No porque De que tienes Tienes ¿No? Y tienes actividades O mi vida Me parece tan aburrida Tan Sin sentido Con Con una necesidad De una carencia Etcétera Porque hay quien se queja Hasta porque no le dan Like A sus fotos Sí Y luego De repente Escuchas estos comentarios De Es que Me quitan mucho el tiempo No puedo Dejar de verlos No puedo Y dices Pero lo tienes abierto Todo el día Ajá O sea Es como No No Como si estuvieras diciendo No sé ponerme un límite Sí Y además Se ha generado ahorita Una conducta De la inmediatez Lo quiero ahora O sea Porque a mí me ha pasado Digo Tengo Mil y una actividades Definitivamente No Y tú lo sabes Ha habido personas Que me reclaman Porque no les contesté En No sé Un par de horas Pero si yo entro a la consulta A dos consultas continuas Pues yo no agarro el teléfono Claro Entonces Obviamente Es porque no me contestas Si te llegó mi mensaje Si me dejaste ¿Por qué me dejas en visto? Ay por Dios Híjole De verdad que yo Y los adolescentes Se han vuelto muy vulnerables a eso Escuchaba a una persona Y tiene toda la razón Su pareja dejó el teléfono Ahí en un descuido Era un fin de semana Y entonces Era el teléfono del trabajo Y se dio cuenta Ya hasta tarde pues Que le habían mandado un mensaje Estaba muy preocupada Dice Es que me mandaron un mensaje Del trabajo Y no me había dado cuenta Y su pareja le dice Si le surge Que te marque Exactamente Aunque sea el teléfono del trabajo Y ahí te va Ahí te va Ese es un problema grave De permisividad Que tenemos Es fin de semana Sí ¿Por qué tienes que estar contestando Cuestiones laborales En fin de semana? Así Sí Y si desde ahí no pones un límite Pues el día de mañana van a decir Ah esta persona te responde Te contéstate Sí Y eso es lo que estamos dejándole Pues a los adolescentes ¿No? Así mi mamá no deja el teléfono Y así como que Aten para que te entretengas Y los aprendizajes se van dando O sea Por eso te decía al inicio Esta definición de adicción Ya ahora no está Encaminada a las partes Bioquímicas Ahora es la parte psicológica La parte comportamental Entonces Esta conducta adictiva De la red Del videojuego De Incluso Pues puede Recordemos que la personalidad Adictiva Es una personalidad Carente De afectividad personal Es decir Su autoestima Es muy baja Su asertividad Pues casi nula El aprecio La valoración Por sus cualidades Es mínima O es totalmente nula También Entonces Que se busca Pues a través de esto Obtener Un beneficio secundario Pero que tarde o temprano Puede generar Mucho vacío Y esto le pasa Mucho a los adolescentes El adolescente Está esperando Que todos Le admiren ¿Por qué crees Que incluso tú Mira las publicaciones De los adolescentes Si nos detenemos Un poquito En el Facebook Como un espacio Que puede generar Adicción A la red ¿Cómo son? O sea Tiene que ser De arriba Hacia abajo Para que se vea Delgado Para que no se vea Abdomen abultado O para que se vea Este Afilada la cara Sí O a veces El escote Claro Etcétera Esto más en mujeres Y esto solo nos habla De una situación Carente De autoestima De un Una necesidad De reconocimiento De que el otro me diga Que bonita soy Etcétera No O sea A veces dices ¿Cuántas veces Realmente ponemos Una fotografía Porque me Me digo a mí misma Me encanta Esta foto Me encanta Y la quiero compartir Porque me gusta Como me veo No Y eso sería padrísimo O sea Subir una foto Que dices No me mentes O sea El color El no sé El momento Lo que representó Ese momento Me hace sentir Tan bien Que la quiero compartir Rara vez No, no, no Hace toda una sesión De fotos Sí, para ver Cuál de todas Se ve mejor Para que los demás Me digan Que les gusta No Entonces tendríamos Que buscar Hablar de nosotros Y ahí va el punto Que tú me decías O sea Porque estoy buscando En el otro Si lo tengo Y yo puedo decir Yo comparto una frase Y a lo mejor La frase que comparto Está muy relacionada Conmigo misma Y estoy hablando De mí Y demás No para que Qué buena frase Etcétera Dicen los adolescentes Sí Y hasta te genera Hay un problema De una situación Conflictiva Entre familias Luego los comentarios A veces no son Ni para ellos Pero bueno Angie Tu teléfono 33-11-36-65-78 Otra vez 33-11-36-65-78 Muchas gracias Gracias Buena tarde Gracias Nos escuchamos El próximo mes Con Angie A las 2 de la tarde Y nosotros El próximo sábado En punto de las 2 de la tarde Gracias a Rodrigo Soy Rosy Muñoz Y que pases Muy buen fin de semana Lo que te queda De sábado Y por supuesto El domingo Buenas tardes Y que pases Y que pases Vejus Ven A la tarde Y que pases